El presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró hoy, al término del mediodía, un comedor social en la colonia Lodebrán I, zona 6 de Misco, constituyéndose este en el décimo recinto en su tipo, que habilita el gobierno de Guatemala en el país. Así, el dinero del pueblo regresa al pueblo con comedores sociales, expresó el mandatario durante el acto de inauguración del establecimiento, donde fue acompañado por el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge, y el alcalde del citado municipio, Neto Brán. Sabiendo que hay viudas e hijos de viudas que deben ser priorizados con estos servicios. Así es que, ¿cómo podemos nosotros contribuir de la forma en la que los más necesitados puedan ser los? Quiero felicitar al Ministro de Desarrollo, porque hemos aperturado 10 de estos comedores sociales y estamos por aperturar 11 más. Con esto, las autoridades esperan asistir a los misqueños con 900 comidas gratuitas al día, entre 300 desayunos y 600 almuerzos, para un total de 39.900 raciones de alimentos desde hoy hasta finales de 2018. Velázquez recordó que con este tipo de proyectos se busca erradicar la desnutrición y superar la inequidad en el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de los más necesitados.